El Papa Francisco celebró la misa del miércoles de ceniza que inicia el periodo de cuaresma para los católicos en la Basílica de San Pedro debido a la pandemia en lugar de la celebración y tradicional procesión en la colina del Aventino. Durante su homilía, el Papa invitó a los fieles a que este tiempo de cuaresma que precede a la Semana Santa sirva para verificar las sendas que estamos recorriendo para volver a encontrar el camino de regreso a casa y para redescubrir el vínculo fundamental con Dios. Como había comunicado el Vaticano, el rito de la imposición de la ceniza ha cambiado debido a la pandemia y no se realizó la tradicional cruz en la frente. Por ello, Francisco se adecuó a este cambio y, como estaba previsto, dejó caer la ceniza en la cabeza de los pocos fieles que asistieron. Debido a la crisis sanitaria, el Papa no pudo celebrar como es tradición la procesión desde la Iglesia de San Anselmo a la cercana Basílica de Santa Sabina en la colina romana del Aventino. Además, tampoco le será posible realizar los ejercicios espirituales que celebraba junto con la curia romana en la Casa Divino Maestro de Ariche a las afueras de Roma.